Hola, hola, el saludo muy especial, acá entramos de nuevo en Sintonía TIC y hoy nos encontramos desde un sitio hermosísimo, desde Apartado, Juan de Jesús Muñoz es el protagonista del día de hoy, a él los saludo, hoy está haciendo un calorcito delicioso acá en Apartado, muchas gracias Juan por estar conmigo y para que charlemos también un poco y le contemos a toda Colombia que está pasando específicamente con las zonas comunitarias para La Paz, muy buenos días. Bueno, Juan, hablemos un poquito de usted, usted de dónde es y también en qué vereda es que está ubicado. Yo soy del municipio de Peque, Antioquia, pero desde el 77 llegué acá a Apartado, a la vereda La Resbalosa. Y usted, ¿por qué decide llegar a La Resbalosa? Porque esa historia es muy bonita, uno muchas veces está buscando pues dónde poner su historia, dónde comenzar, dónde hacer su proyecto de vida, pero usted le llamó algo, la atención de La Resbalosa, y quiero que se lo cuente a todos los televidentes. Resulta que cuando eso se sabía mucho las películas, donde se sabía mucho la naturaleza, los ríos, los micos, y toda esa cuestión, y bueno, la naturaleza en general ya, entonces vine, y de una vez me conectó como con las películas, ese, y no estoy escrito. El llamado de la naturaleza, el llamado de la belleza y de la biodiversidad, ¿cierto? Sí, eso lo trajo para acá. Bueno, ubiquémonos nuevamente en la vereda, ¿dónde está, limita, con qué, para que todos los colombianos se hagan esta idea de dónde está usted? La vereda, La Resbalosa, limita con Tierra Alta, Córdoba, ya, sí. De ahí de la vereda se ha alcanzado la represa y borra. Bueno, y hablemos de algo que no es tan alegre, pero que tampoco lo podemos tirar en el olvido, y son también esos pasajes de terror, hubo violencia, ustedes también estuvieron sometidos a una barbarie allí. Sí, siempre ha habido violencia, anteriormente, incluso cuando yo llegué acá a Urabá, en ese momento había un campo de concentración, ya. La gente estaba ahí y no se podía mover. Estaba ahí, y retuvo un poco de gente, y a la final, pues, de esa gente que retuvo, asesinó a 10 personas. Bueno, otra pregunta muy importante, ¿cómo era antes la vida de ustedes en la vereda y cómo es ahora que tienen internet? Pues, ha cambiado radicalmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque es que para ya la señal de las comunicaciones son muy difíciles, ¿ya? Ahora ya que llegó el internet, mejoró mucho más, porque ya la gente, aparte de venir a Esparcídece jugando fútbol, así, una cosa, otra, ya tienen el internet ahí para... Bueno, ¿ustedes se sienten hoy más incluidos, más conectados con el mundo? ¿Se sienten hoy mirados de una manera más definitiva a través del internet? Totalmente, sí, ya estamos totalmente, nos sentimos súper beneficiados. ¿Cómo es, digamos, un día normal desde esa vereda hasta acá, hasta apartado? Normalmente son por ahí seis horas, ¿ya? A pie son para siete, ocho horas, sí. ¿Usted qué le diría a las comunidades que todavía no tienen ese internet, pero que ya les va a llegar? ¿Qué consejo les quiere dar? Que lo utilicen bien, en fin, y que donde no haya todavía como esos programas, en fin, que gestionen para que les llegue ese programa, ¿ya? Un saludo y un abrazo a toda esa comunidad bonita, entonces, de su vereda, que recordemos que es una vereda lejana, con dificultades de acceso, pero así todo, la gente mantiene la energía, y hoy ven la tecnología como ese elemento diferenciador para poder seguir construyendo paz entre todos. De esta manera, nosotros seguimos con ustedes a través de nuestras redes sociales, del programa de televisión, y lógicamente, con la mejor energía en este espacio de Sintonía TIC. Nos vemos muy pronto, chao, chao.